A dos amigos que se amaron con el alma Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir Después en las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír Después en las piernas se me sentaba me contaba un chiste y se ponía a reír Ay compadre si viera como lo recuerda Rafa eso no llora La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber A donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él A donde quiera estaba él estaba conmigo Y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Y ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Un homenaje sencillo para los pintores y los artistas del valle Ay hombre Y ahora me duele que él se ha ido